La peli comienza mostrándonos a este sujeto caminando por un lugar alejado de la ciudad. En otro lado vemos a los protagonistas Denise y Johnny. La chica le dijo a su amigo que era un ladrón mugroso. Él le respondió que eso era ofensivo. Ella ya se había acabado la sustancia para pegarse un viaje espacial, por lo que el otro dijo que iría a conseguir más con su dealer. Denise no quería quedarse solita en ese sitio y fue siguiendo al ciclista. En eso seguían hablando más incoherencias. Llegaron donde Kane en un restaurante y Johnny se acercó a pedir lo mismo de siempre con amabilidad. Luego saludó a una conocida. Esta se llevó un paquete y le dijo al chico que se busque una vida. Él ya no tenía dinero para comprar y quiso empeñar su bicicleta. Kane le respondió que no. Denise le preguntó qué podían hacer. El dealer le comentó acerca de un camello en donde tenían que robar un paquete. Para saber más lo citó en 20 minutos en la cafetería. La chica dijo que no prometía nada. Johnny le pidió a Kane una fundita para comprometerse. Denise no se sentía cómoda con lo que iban a hacer pues conocían poco de esas personas. El dealer se reunió con ellos y les contó que una vez lleguen al lugar iban a encontrar una maleta. Debían tomarla y largarse por las mismas. La protagonista le preguntó qué había en esta. Kane le respondió. ¿Qué te importa? Por lo que la chica dijo que no iba a robar nada, pero ella le debía dinero. El dealer quería cobrarle cortándole los pulgares. Johnny le pidió de favor a su amiga que lo piense. Ella accedió y le exigió su bicicleta como pago. Kane les avisó que debían entrar y salir por la ventana del baño por la parte de atrás de la casa. Era la única forma de no ser vistos por el guardián. A Johnny le dijo que si no conseguían la maleta, su deuda se duplicaría. Después los amigos salieron de la cafetería. El ciclista se distrajo haciendo tonterías. Denise se molestó porque debían apurarse o el guardián de la casa podía despertarse. El lugar estaba horrible y les dio cosas de solo verlo. Aún así se metieron por donde debían. La chica dijo que había algo raro en todo ese asunto y quiso irse. Johnny la convenció para que se quede, ya que no creía que Kane les estuviera mintiendo. Luego salieron del baño en busca de la maleta, aunque la casa estaba repleta de chucherías y todo estaba sucio, oscuro y desordenado. Sin hacer ningún ruido ingresaron lentamente en una habitación. Sobre esa cama estaba un sujeto dormido abrazando la maleta. Denise intentó quitársela sin hacerlo despertar. A su vez le quería intercambiar el objeto por un oso de peluche que encontró. Lo hizo excelente y Johnny fue quien confirmó el robo. Tras eso tomaron un respiro pues se agitaron. El ciclista observó algo que le llamó la atención. Unas manchas de sangre en la pared. Denise dijo que no estaban hace unos minutos cuando pasaron por el pasillo. Su amigo pensó que tenían animales atrapados o algo parecido. Se acercaron a una puerta y se llenaron de curiosidad en entender lo que estaba pasando. Escucharon un ruido. Luego Johnny abrió el cerrojo para observar lo que había en el baño. Ahí se dieron cuenta que estaban jodidos, pues alguien les había cerrado la ventana por donde debían escapar. Otra vez alguien hizo ruidos. Denise quiso romper el candado con la linterna. También insultaba a su amigo por haberla metido en eso. Luego se dijeron el uno al otro que conocían sus oscuros y más profundos secretos. Johnny vio que en la maleta había unas fundas con unos cristales misteriosos. Él no entendió que eran. Cerca al suelo leyó un mensaje que decía Paquete 95. Como no había que hacer, se fumó un poco de la mercancía. Denise le dijo que lo quería fuera de su vida. Su amigo empezó a decir tonterías sin sentido hasta que desapareció del tiempo y el espacio. La chica se quedó impactada. Tomó un cristal de la maleta y se lo guardó en la chaqueta. Muy nerviosa al quedarse sola caminó por la casa escondiéndose del guardián, que ya se había despertado. Sabía que no tenía mucho tiempo por lo que quiso salir por la entrada delantera, pero estaba bien cubierta. Sin hacerse notar, vio al hombre que se escuchaba enfermo y buscaba un tanque de oxígeno. Cuando se fue a la habitación, Denise encontró una nota en el suelo de alguien pidiéndole ayuda. Ella pensó que se trataba de Johnny. Luego le pidió que se apure. Al abrir la puerta, vio algo increíble. En tanto, su amigo regresó de su viaje espacial interdimensional. Un poco mareado, pero todo bien. Ahí dijo que la sustancia era de calidad. Vio a una mujer preparando unas bebidas sin saber de quién se trataba. Johnny no quiso averiguar su identidad, pero se impresionó al ver en el calendario que se encontraba en el año 95. Con razón, todo se veía diferente en esa casa. Con su buena vibra de siempre, se puso a rebuscar en esa cajonera. De fondo, la mujer continuaba hablando consigo misma. Johnny encontró una confiable fundita de harina y dijo que reconocía a un junkie cuando lo veía. Luego vio que se trataba de una policía y comentó que estaba atrapado. La mujer ingresó con un arma y le preguntó a Johnny si era uno de los bandoleros que mandaron a matarla. Él respondió que no conocía ninguna banda. La mujer le contó que era una comedonas encubierta. Johnny le mencionó que odiaba a los de su clase. Al ser amenazado de esa forma, rogó por su vida. La mujer le dio un beso por ninguna razón y le dio la oportunidad de hacer rechinar la cama. En fin, Denise se encontró con Denise. La que estaba encerrada le dijo que le iba a dar unos consejos para salir de ese problema. La protagonista se fumó un cristal de la maleta. Luego le comentó que no debería hablar mal de Johnny, pues siempre estuvo ahí cuando lo necesitaron. Así hizo un viaje en el tiempo. Denise no recibió ningún consejo, por lo que tuvo que volver a esquivar al guardián de la casa que hacía mucho ruido al caminar y era muy lento también. La chica lo escuchaba hablar cosas que no se entendía de que desaparecías. Ella tomó el cristal y quiso fumárselo, pero la otra Denise se robó su pipa. Muy astuta comenzó a hacer trizas a la sustancia. En eso vio un mensaje que decía que Johnny estaba atrapado en el 95. Sin demorar se aspiró la mercancía y se sintió mareada. En esa tarjeta leyó otro mensaje que decía que iba a encontrarla el 14 de febrero del año 2053. Tras el kill, Johnny se despertó un poco arrepentido de lo que hizo. Se levantó y escribió en la pared que estaba atrapado en el 95. Era para su amiga, esperando que lo viera. Cubrió el mensaje con un cuadro y la mujer le preguntó si estaba osmeando. Él respondió que solo admiraba la pintura, nada más. Ella no le creyó del todo. Pensaba que Johnny quería abandonarla. El chico le respondió que podía hacerlo solo si deseaba. Ella le contó que se deshizo de una banda de rusos que solían ser sus amigos, pero sabía que algún día la traicionarían. Así que se les adelantó y les regaló plomo. Johnny le aseguró que no se iba a ir a ningún lado. En su interior le pidió a Denise que se apure en rescatarlo, pues no tenía más cristales para regresar a su tiempo. Su amiga aterrizó en el futuro, en el día de los enamorados. En eso vio unas fotos y notas que la impresionaron. Se guardó una y le preguntó a la máquina que estaba allí cómo llegó al 2053. Esta le respondió usando el narcótico temporal. Luego le mostró el último cristal que había. Denise recordó en dónde había dejado el resto en el presente. La asistente le recomendó no salir sin usar protección, pues afuera la temperatura era de 51 grados y la radiación superaba los 100 milisieverts. Los disturbios continuaban así que podía terminar madreada. Un hombre le dijo que no era seguro afuera. Denise le preguntó cómo funcionaban los cristales. La máquina le comentó que viajaba al año en el que pensaba al final y su subconsciente creaba un túnel cuántico para trasladarse. El hombre le dijo que la estuvo buscando y dio la orden a la máquina de sedarla con un gas. Ella intentó defenderse, tomó el último cristal que tenía y alcanzó a aspirarlo, viendo que el de la máscara era Kane. Por suerte la chica hizo un salto, aunque se volvió a encontrar con el dealer, que ya estaba enterado de todo. Este le comentó que había viajado al futuro a su casa. Luego él decidió ir al pasado y darles ese camello a propósito. En realidad no quería matarlos, sino que vivan en ese rancho por siempre. La chica preguntó por qué. Kane le respondió que era especial. Denise quiso saber qué eran esos cristales. El dealer le comentó otra sustancia ilegal hecha en un laboratorio en Guatemala. En el año 2050, de fondo se escuchaban a Denise y Johnny discutiendo cuando apenas ingresaron por la ventana del baño a robar. Esos otros ruidos en el techo se trataban del otro Johnny viajando en el tiempo. Kane quería darle una buena lección, pero no se dio cuenta que Denise le robó la libreta que ella misma le entregó en la cafetería. El dealer golpeó al guardián de la casa para que se ponga a vigilarla, avisándole que alguien ya había llegado a robar la maleta. En eso Denise le entregó la nota a su yo del pasado para que la ayude. Lo mismo que ya se vio, pero desde otra perspectiva. La protagonista no le dio consejos a la del pasado e hizo un viaje tomando la maleta. En un parpadeo llegó a otro momento, en donde la casa se observaba limpia y ordenada. La chica ingresó en la cocina y observó el panorama exterior. Johnny al verla se alegró muchísimo. Ahí le mencionó que llevaba viviendo en ese lugar por meses, y una policía encubierta no le dejaba irse o le volaría los sesos. Esta apareció ese rato embarazada y preguntó muy enojada quién era esa chica. Luego le aseguró a Denise que su amigo Junkie era ahora su pareja. La protagonista mencionó que esta mujer era su mamá de joven. Johnny no quiso creerlo. La jovencita mencionó que ella murió cuando era adolescente. Después entendió que su amigo era su padre. Como sea, no quería complicarse y solo llevarse a Johnny al tiempo que pertenecían. Pero su mamá no iba a permitirlo. El ciclista dijo que no quería una hija sin su ambición, como lo era Denise. Además, tenía sangre de policía, porque su mamá lo era, por lo que se sintió decepcionado. No podía juntarse con ellas, pues debía cuidar su reputación. Denise le dijo que siempre supo que era un perdedor que no iba a hacerse cargo de nadie. De lo enojados que estaban, se contaron sus secretos, que no fueron interesantes, pero se insultaron bien chévere y se pusieron a pelear. La inflada estaba harta de los dos y quiso matarlos, pero se fumó un cristal, se le rompió la fuente y dio un salto. Denise dijo que debían traerla de vuelta o iban a desaparecer, pues nacería en otro tiempo. Ese instante, escucharon un ruido de alguien llegando en la parte de arriba. Se trataba de Kane, que le exigió a Denise que le devuelva su libro y después que le entreguen la mercancía. El dealer le dijo a Johnny que le arruinó la vida. Este lo atacó sin miedo, se dieron de madrazos entre los tres. La chica en el suelo vio otro mensaje. El ciclista estaba a punto de valer madres, pero logró herir en el abdomen con una navaja a Kane. Al ponerse de pie, se calmaron. Otra Denise llegó y le pidió a su padre que no mate al infeliz. La protagonista le dijo a su amigo que no debería hacerle caso a ella, pero como tenía un arma, hizo lo que le ordenó, quitarle más mercancía a Kane de su chaqueta. La recién llegada le dijo a Denise que aspire un cristal y vaya a traer a su mamá de vuelta. Tenía que hacer ese viaje sola. La mujer estaba gritando a punto de dar a luz. Sin demorar, se le dio la pipa para que regrese de donde vino. Esta no deseaba hacerlo, pues sabía que Johnny iba a dejarla. Y pasaba paranoica todos los días esperando que los bandoleros vengan a matarla. Además, no quería una hija, pero ahora buscaba que ella creciera en esa casa en donde era libre. Denise se disculpó por haberle hecho la vida una pesadilla y por haberse acostado con su novio. Luego le dijo que si no volvía, ella no tendría la oportunidad de ser mejor. La madre accedió a hacerlo, pues estaban dispuestas a hacer las cosas bien. Tras desaparecer, Denise vio al viejo que cuidaba la casa. Era Kane, que lucía irreconocible y cuidaba la maleta para su yo del pasado. Este le comentó que conoció a su madre hace muchos años y a Denise también cuando era niña. Ella le preguntó cómo terminaba ese asunto. Kane le respondió pronto y la dejó encerrada en esa habitación. Afuera le dijo que su vida hubiera sido más fácil si ella no existiera. Ese momento Kane dio un salto al momento que Johnny y Denise estaban a punto de robar la maleta. El viejo no los interrumpió y simplemente arrojó la maleta del futuro. Él fue quien puso candado y cadena a la ventana del baño. La protagonista no sabía qué hacer para salir de ese problema. Sin esperárselo encontró su libreta. La tomó y vio que estaba llena de notas y dibujos con su madre, a quien le escribió que la amaba. Eso la dejó reflexionando y se dijo a sí misma que debía empezar a cambiar de verdad, dejar las sustancias y ser una mejor persona. Pero antes se preparó a hacer un último salto. Ahora ella era la armada que fue a detener a Johnny de que mate a Kane. Asimismo debía ordenarle a su yo del pasado que vaya a rescatar a su mamá a punto de alumbrar. A continuación observamos lo que no se vio. Kane era el hijo de Denise. Lo dedujo al ver esas fotos en su casa en el año 2053. La chica había abandonado a su bendición, por eso Kane la estuvo buscando por tanto tiempo. Como sea, la mamá de Denise también la abandonó cuando la protagonista era adolescente. Una noche salió a comprar sustancias y un bandolero que la policía encubierta arrestó hace unos meses fue quien la asesinó de un par de tiros. Denise le explicó a su hijo que su vida sería mucho mejor si ella se iba. Él le dijo que ni siquiera lo intentó y la encerró para volver a hacer una familia. Johnny dijo que así no funcionaba la cosa. A Kane lo dejaron al pie de una iglesia con un oso de peluche. Le reclamó a su mamá por irse con el ciclista bueno para nada, por lo que le exigió a su mamá que mate a Johnny o había tabla. Ese instante la embarazada llegó al piso de arriba. Denise le pidió a su amigo que salte a otro tiempo en donde no lo encuentren. Kane le contó a su mamá que el Kane del futuro le contó que ella lo dejó sin cristales en otro tiempo por 30 años. Por eso creía que Denise le debía su vida entera. Los llantos de la bebé se escucharon. Kane amenazó a su madre con matar a la policía. La protagonista le dijo a Johnny que era un perdedor y no lo quería en su vida. Luego le exigió que se largue. Este muy lastimado lo hizo frente a sus narices, pero le aseguró que no le daría su bicicleta. De pronto Kane le regaló un tiro y saltó en el tiempo. Después le pidió a Denise que no escape de nuevo. Ella aspiró la sustancia y le aseguró que no lo haría. El dealer se quedó más tranquilo. Luego se acercó donde su mamá recién nacida y su abuela que le dijo que no sabía qué nombre ponerle a la bebé. Kane le mencionó que Denise sonaba horrible. La mujer le pidió que se sirvan algo de tomar. A cambio le curaría la herida. Kane así lo hizo. Tras eso vemos a la protagonista llegar al principio y le volvió a decir a su hijo anciano que en serio no planeaba escapar de nuevo. Tenía una buena idea. Hacer que su yo del pasado madure un poco. Dieron un salto y colocaron esas fotos suyas en la pared para que ella misma las viera cuando viaje al futuro al año 2053 a la casa de Kane. Así se cierra el círculo y todos felices. O bueno algo así. Denise volvió a ver ese mensaje en el suelo y quiso saber qué había debajo de la tabla. Una caja con una carta en su interior. Era de Johnny quien le dejó escrito que no le iba a decir a qué momento del tiempo saltó. Apenas llegó a una casa la familia que vivía allí lo confrontó. Por suerte el dueño era veterinario y le curó la herida del disparo de Kane. La estaba pasando de lujo pues se terminó acostando con la hija del señor y heredó la propiedad. En ese tiempo las mujeres casi no sabían escribir así que lo consideraban un genio. Él esperaba que Denise estuviera bien. De cualquier modo le iba a dejar la casa a Kane cuando naciera en 130 años. Pues le daba pena ver que creció sin nadie quien lo quiera. Esa es la forma como Johnny les demostraba que en serio quería hacer las cosas bien. Y estaba muy feliz de que a pesar de que ya no se iba a ver con Denise nunca más. Siempre iban a estar muy unidos pues eran padre e hija. Con amor Johnny. Así termina adictos del tiempo. Listo amigos esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado y si no fue así no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros vídeos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita porque si no hay tabla.